Y me da por la cabeza ya el momento Y me acuerdo, sigo manso, sigo lerdo, siempre igual Convencido y obstinado en el bien y en la locura Y me da por la cabeza y me la vuelven a dar Yo sé bien que estoy sublime, no sé si soy muy tonto Siempre listo siempre pronto entender a los demás A confiar en los amigos, a querer en los amores Y en los peces de colores y en la paz universal Que buena fe que Dios me da y para que me han estado Estoy más solo que un sol en la esquina Más aplastado que una salcina Decime siempre que si Dios la buena fe que Dios me dio No sé bien si te quisieron Pero sé que quise mucho, me pasaron el cerraducho sin maldad Cuanto más necesitaba esa flor de la temblura Me dejaron bien a oscuras, batigando soledad Y lo mismo no es que al viento, si me engañan Yo no viento, pero a mí me hacen el cuento del amor Y la amistad Y por eso de cariño Y el consejo de los bolsillos Y una barra en el abrigo del finito nacional Que buena fe que Dios me da y para que me han estado Estoy más solo que un sol en la esquina Más alas damos que una salcina Decime siempre que si Dios la buena fe que Dios me dio Decime siempre que si Dios la buena fe que Dios me dio Decime siempre que sí